Las autoridades de transportes informaron que el paso por la carretera interamericana sur se encuentra habilitado en los kilómetros 105 Machumora en división y el kilómetro 117 La Hortensia. Los pasos están habilitados, pero se piden mucha precaución a la hora de circular y evitar hasta donde sea posible transitar en horas de noche y con condiciones adversas que puedan aumentar el peligro. En toda esta zona hay maquinaria durante todo el día, por cualquier situación que se pueda presentar. En cuanto al paso entre Palmar Norte en Osa y Paso Real en Buenos Aires, la caída de material continúa según lo publicó el Conavi esta tarde. En este punto ya cayeron piedras de distintos tamaños y pequeños deslizamientos, por lo cual hay un paso regulado por este sector de la Interamericana Sur. A todos los usuarios se les recomienda conducir con precaución siempre respetando el señalamiento vial.